Bien, sí, por alusiones un poco, pero muy breve. Vamos a ver, nosotros hablamos mucho, quizás igual demasiado. Por lo tanto, este tema, imagínate, para cuando lo ha presentado, tiene su objetivo. Es decir, es una cuestión muy clara. ¿Por qué se presenta? Hay una necesidad y, además, sabes tú, porque tú como alcalde la has trasladado, que hay un montón de firmas que hicieron los vecinos y vecinas solicitando. Por lo tanto, entendíamos que, o por lo menos me convence, y una moción por parte del ayuntamiento fortalece, pero además fortalece en el momento, dice, pero vamos a ver, ¿y por qué no se ha hecho? Por una sencilla razón, porque al tener un plan prorrogado durante dos años, no podíamos incluir nada en absoluto y, por lo tanto, no podíamos incrementar el gasto. Cuando me dice Aurea, pues, para que pase por ahí, no es que pase, porque si pasa por ahí, la frecuencia de Mendillorri se nos va a frío de espárragos. Es decir, cualquier línea que pases por ahí, automáticamente estarías estropeando todas las frecuencias. No, si se pasa por ahí, hay que poner más autobuses. Por lo tanto, si pones más autobuses, hace falta más dinero. Esa es la cuestión. ¿Por qué no es baladí la moción? Porque hasta ahora el Gobierno podía boicotear y tenerlo paralizado el plan, pero es que ahora hay una ley que es la mancomunidad que tiene que hacer el plan. Por lo tanto, esta moción, cuando llegue, debe de hacer responsables a los grupos de la mancomunidad, que ahora es responsabilidad nuestra, hacer un nuevo plan en el cual está contemplado que Ripagaina, efectivamente, con el nuevo plan podría ir como muy tarde el 1 de enero. Pero bueno, si se corre, pues igual puede estar para septiembre o para octubre, pero tiene que haber plan, plan para que haya dinero y se pueda efectivamente hacer ese cambio. Entonces, bueno, después de mucha discusión, a mí me pareció que nos ponían un brete a los tres de la mancomunidad, en el aspecto de decir, oye, pues tan fácil, si estáis vosotros ahí, lo solicitáis. Yo creo que tiene mucho más fuerza una moción aprobada aquí, en este pleno, solicitando de una vez que está contemplado en el plan, pero por favor que se apruebe ese plan y que se ponga de una vez ya una línea específica. Probablemente no va a ser específica, va a pasar, pero indudablemente la frecuencia tiene que ser la misma. Es decir, lo que habrá es más autobuses. Pasarán por Mendillorri, entrarán y darán más vuelta, pero tiene que haber indudablemente más autobús. No lo mismo, porque si no, entonces echamos abajo todas las frecuencias. Y no sé si... Por lo tanto, era un poquito bueno lo que quería. Bien, a ver, nosotros también la vamos a apoyar. Y me voy a quitar la tentación del tono jocoso. Porque la moción inicialmente, si uno la ve, parece que es pegarse un tiro en el pie. La presenta el Partido Socialista cuando... A ver, lo acaba de decir ahora mismo el presidente de la Mancomunidad. Esto ya se solicitó desde este ayuntamiento, se trasladó la petición de muchos vecinos. Es decir, había una solicitud con cientos de firmas. Y yo entiendo que lo que se pedía era que se modificara, estamos hablando, mezclamos, se modificara la parada. Es decir, que la misma línea modifique el trayecto para hacer una parada distinta, o sea, una parada en el interior de la urbanización, por la avenida Ripagaña. Con las consecuencias que conlleva de menor velocidad, a lo largo del año más autobuses, más coste, etc. Y no voy a entrar a valorar si... Porque, por supuesto, por lo menos nosotros, desde el grupo de UPN y como alcalde, todo lo que favorezca a los vecinos de Burlada, pues, pues, ninguna duda. Pero se va a cuestionar. Y se va a cuestionar porque desde donde estamos nosotros, a la parada de la Villa Besa, pues, probablemente haya los mismos metros que desde esos portales, esos edificios y esas viviendas que están reclamando que se modifique el trayecto, más o menos, algo más, algo más. Sí que hay un problema, efectivamente, que pueda haber de seguridad y de iluminación. Y que yo entiendo que tiene que pasar. Cuando estamos hablando de un desarrollo de casi 5.000 viviendas, ahora porque no está colmatado, es lógico que el transporte urbano vertebra y tiene que ver... No hay que cogerlo a las afueras de la urbanización, el transporte. Lo mismo que pasa por nuestra calle mayor y pasa por muchas calles nuestras, el transporte. Pero que sepamos que ya se contestó, la carta estaba firmada por el presidente de la Mancomunidad, me imagino que con criterios técnicos, pero se contestó en ese momento, estoy hablando de... Yo creo que fue el año pasado, más o menos, que en esos momentos era inviable esa solución. No sé si era por el transporte, por el plan de transporte famoso o por qué, pero era inviable. Era inviable. Espero que ahora sea viable. Y nosotros, los responsables que estamos en la Mancomunidad, lo solicitaremos y lo pediremos. Sí. Porque es que entrar en este tipo de disquisiciones... Pero si se ha estado pensando reducir líneas, si se ha estado pensando reducir paradas para que evidentemente la velocidad comercial sea mayor, porque es que es verdad. O sea, yo ayer, por ejemplo, pude comprobar, es decir, no puede haber paradas cada 50 metros, o sea, porque eso al final el autobús no avanza, o sea, no avanza, no avanza. Y luego, bueno, pues, es que la situación en estos momentos del transporte por la financiación es complicada, es complicada y supongo que si antes era complicado el llevar a cabo esa modificación, ahora seguirá siendo igual de complicado o más, o más. Pero luego, además, hay una historia, o sea, que es decir, es que el otro día y creo que después de una reunión en Mancomunidad, yo lo comentaba, no recuerdo si estaba el presidente, creo que también, claro, es que la presidencia la tiene el Partido Socialista con seis votos, ya le dije, el Partido Popular con cuatro representantes, mínimo vicepresidencia, ¿no? Pues no es el tema, claro, o sea, al final los grupos que tienen fuerza son los grupos que tienen fuerza, ¿no? Y afortunadamente, yo creo que en Burlada en estos momentos tenemos algo muy bueno, quiero decir, que es que el presidente de la Mancomunidad, sea del grupo que sea, es un concejal del Ayuntamiento de Burlada. Y yo creo que eso es bueno y que eso lo tenemos que utilizar y más allá de las mociones, y más allá de las mociones, y más allá de las mociones, pues en la conversación, en la conversación directa, ¿no? Quiero decir, que yo no digo que no se pongan, que no tiene mucho sentido, que evidentemente el presidente de la Mancomunidad, porque sea concejal de este Ayuntamiento, no va a hacer nada que tal, pero bueno, sí que yo creo que cualquiera de nosotros tenemos una mayor posibilidad de acceso, aunque el resto también la tengan, pero es que nosotros lo tenemos más habitualmente aquí. Yo recuerdo que se ha hecho o se estaba haciendo, quiero decir, yo creo que un día comenté, y creo que estabais el resto y no sé si lo comentó alguien más, pues bueno, todo lo que era el parque fluvial, desde lo que es la variante o el primer puente a lo que es el puente viejo de Burlada, no tenía iluminación, fue un simple comentario, de allá salió que ya estaba previsto y tal, y ya tiene iluminación, bueno, pues no hizo falta una moción, aquí ni un señor del PP ni de ninguna otra formación, moción y que tal, bueno, se habló, afortunadamente, ya se había previsto, se llevó a cabo y tema solucionado, ¿no? Desde ese punto de vista he planteado yo toda la intervención, pero bueno, pero es que es complicado, es que es complicado, viéndolo desde allá es muy complicado, modificar, no modificar, bueno, las frecuencias, todo el mundo queremos, es decir, la de Burlada si es de 6, que sea de 3, la de Mendillorri si es de 12, que sea de 5, o de 7, eso es muy complicado. Y voy a decir que si se lo pregunten si no al alcalde de Huarte. Muy complicado. Alcalde es pidiendo que le dejen el autobús en el término de su municipio porque no pueden poner más, sabemos de quién estamos hablando, o sea, bueno, ese es el tema. Bien, votos a favor de la moción, 16 votos a favor, ninguna abstención, ningún voto en contra. Segunda moción, votos a favor de la urgencia. 15, 16 votos a favor. Bien, la voy a resumir un poco por dadas las horas que son en la exposición de motivos. En nuestra última reunión con pobreza cero se nos alertaba de que la comida que se ofrece a los escolares es la única comida fuerte que hacen algunos menores al día. Es más, en algunos casos era la única comida que realizaban durante el día. Ahora llegamos al periodo vacacional en el que puede ser que no tengan ni siquiera esa comida. Desde el propio Departamento de Servicios Sociales y desde la Alcaldía se nos insiste en que esta necesidad parece no existir durante el verano en nuestro pueblo. Desde el PSN-PSOE queremos que los menores cuyas familias están en situación más extrema coman al menos tres veces al día, desayuno, almuerzo y merienda. Consideramos que por arte de magia no pueden desaparecer durante tres meses tan importantes necesidades de un plumazo. Dichas necesidades nos hacen invertir de nuestros presupuestos la cuantía más importante en becas comedor de la comarca de Pamplona teniendo en cuenta a nuestra población. Las situaciones que antes eran anecdóticas o puntuales se han convertido en una constante que afecta a grupos que antes no lo hacían. Además de no tener para realizar siquiera tres comidas diarias tampoco hay quien tiene para una ducha caliente. Nuestros colegios y también nuestra red de promoción del buen trato a la infancia y adolescencia de Burlada en especial nuestros colegios conocen cuáles son los casos más graves que necesitan con urgencia el comer en condiciones y mantener una higiene adecuada para una relación normal con el entorno y un correcto desarrollo personal y en sociedad aunque se nos intente consolar con que Caritas es quien se encarga de dar solución a este tipo de casos si es que existieran. Tenemos bastantes ejemplos a lo largo de nuestra geografía de situaciones que demandan el comedor en verano pero particularmente queremos destacar el dato que nos ha aportado UNICEF esta misma semana en el que nos alerta acerca de que más de uno de cada cuatro niños en España está en riesgo de pobreza extrema y de que uno de cada cinco españoles vive por debajo del umbral de la pobreza. Por pura estadística son unos cuantos de nuestros convecinos quienes lo están pasando peor que nunca. a lo largo de nuestra geografía no hemos encontrado muchos ejemplos en los que se solicite garantizar una ducha de agua caliente a nuestras niñas y niños pero siendo menos imprescindible que la comida también lo consideramos muy importante. Consideramos que la medida a tomar debe ser urgente con suficiente información del procedimiento a seguir para que las familias puedan apuntar al servicio a sus menores abriéndose ya del plazo de inscripción porque los menores han acabado el colegio. Por ello el Ayuntamiento de Burlada acuerda habilitar el comedor de uno de los colegios públicos durante el periodo de vacación al estival para atender a estos niños para que puedan realizar al menos tres comidas diarias. Acuerda habilitar las duchas del colegio elegido para que puedan ducharse con agua caliente una vez al día. Se acuerda también habilitar la partida presupuestaria suficiente para cubrir dicho servicio con cuidadores y un servicio de comedor acorde dándoles en mano la cena de ese día y el desayuno para el día siguiente para que lo tomen en casa y acuerda también dar la publicidad suficiente a la ciudadanía afectada a la mayor brevedad posible. Bueno, yo esta moción creo que ya me he manifestado mi opinión al respecto me da la sensación de que poner un colegio abrir un colegio para que los niños vayan me da la sensación de que los vamos a estigmatizar. me parece a mí que cuando una familia ya es suficientemente humilde ya tiene bastantes signos de pobreza si encima esto le humillamos a mí me da esa sensación y yo soy muy sensible con que un niño pueda entender que mis padres no tienen que no llega hay que buscar la fórmula para que no les falte para que tengan las necesidades cubiertas. Yo tengo la sensación de que en este ayuntamiento entre el comedor social los servicios sociales que se preocupan mucho en el programa de infancia y familia para que si unos niños tienen que pues no sé otros años hemos tenido unos vales que se pagaban al patronato de deportes para que unos niños pudieran ir a la piscina para que se pudieran bañar eso yo sí que quiero que se haga y luego tenemos bueno pues caritas que pienso yo que si en el verano tienen que ampliar más que ya os lo dije el otro día también cuando lo comentamos pues darle a la familia más cajas de leche cuando les dan las de esto es que es muy distinto que vaya la madre con el carro de la compra y le pongan pues la leche las cosas o coja la comida la comida y la cena y se la lleve a casa por otra parte también me parece mejor que los niños ya que en el curso no suelen comer con los padres porque están comiendo en el colegio si tienen la posibilidad de que esa comida que ha llevado su madre a casa o su padre a casa la coman con sus padres es muy bonito y muy importante que los niños estén con sus padres incluso habrá muchos que tengan problemas porque la madre está en paro hombre pues si la madre está en paro puesto que no va a ir a trabajar y resulta que está con su niño en casa haciéndole la comida dándole la comida eso es muy gratificante para el niño a mí eso me parece no sé me siento muy sensible en ese sentido entonces yo no voy a apoyar esta moción por eso o sea con mucha pena pero no la voy a apoyar yo creo que el tema de la pobreza infantil y en este caso el tema de que niños y niñas no puedan tener garantizada tanto la alimentación como unas condiciones de higiene mínimas que es lo que propone la moción es un tema importante que tenemos que abordar en profundidad yendo a la raíz yo no estoy de acuerdo en la exposición de motivo Sergio cuando dices que se comentó en la comisión de pobreza cero que muchos de los niños y niñas que son beneficiarios de las becas comedor es la única comida que recibe yo de verdad aquí lo comentaba con el compañero y no soy consciente de ese comentario si bien puede ser que sea cierto quizás no sea descabellado pero yo creo que no se comentó en esos términos el tema de la pobreza y el tema de la pobreza infantil me alegra escuchar que no puede quedar solo en manos de Cáritas más que nada porque el PSN siempre aquí ha sido muy defensor de Cáritas y los que lo hemos defendido desde lo público pues no se nos ha hecho caso creo que hace falta un estudio desde servicios sociales para ver realmente cuál es la realidad porque parece que no queda clara y que no quede clara no quiere decir que no exista el problema desde luego que no creo que sea estigmatizar a ningún alumno niño o niña porque tenga que ir a un comedor escolar a comer yo para nada estoy de acuerdo con esa con esa con esa apreciación pero es verdad que tenemos que abordar este problema yo creo que la moción llega tarde porque claro estamos hablando también de partida presupuestaria si bien nosotros vamos a votar a favor nosotros vamos a votar a favor esto se está haciendo en otras comunidades se está haciendo se está haciendo bien los resultados son buenos en esta Navarra foral y especial muchas veces se nos dice que realmente no existe el problema no existe el problema no existe la necesidad yo creo que con todas las familias que hay en burlada que dependen de la ayuda de cáritas de becas comedor seguro que son posibles familias que necesiten este servicio en el verano pero desde luego que este tema no se aborda a través de una de una moción que me parece un poquito oportunista sino que se que se tiene que trabajar más desde los servicios sociales y desde luego también con pobreza cero que es un poco el ámbito desde el cual de forma más o menos coordinada se están tratando estos temas entonces sí a que se puedan abrir colegios porque no si se ve la necesidad pero sí a que este tema de la pobreza y sobre todo de la pobreza infantil se trate como debe tratarse y eso sí nunca de una forma caritativa como muchas veces se ha defendido en este ayuntamiento y dignificando a esas personas que están en una situación muy difícil y desde luego que bueno que grupos que en su día han votado propuestas como una renta básica diferente que ahora unas personas que han votado a favor de reformas laborales que han hecho que mucha gente haya perdido su puesto de trabajo muchas personas muchos grupos políticos como en este caso el PSN me estoy refiriendo sobre todo ya que es el que propone la moción porque todo está relacionado todo está relacionado que antepone el pago de la deuda el pago de las personas pues hay un pelín de cinismo hay un pelín de cinismo en la propuesta si bien como digo vamos a votar a favor pero es que el problema hay que ir a la raíz y en la raíz quizás nos encontremos también con los causantes del problema no nos olvidemos José Enrique bueno pues yo vamos me voy a abstener me voy a abstener porque creo que este este tema que que ya lleva un tiempo coleando por ahí si se presentaba no se presentaba en esta moción tenemos noticias por parte del partido socialista hace tiempo bueno pues se estuvo hablando de la misma además en comisión y yo creo que por la responsable técnica del departamento correspondiente bueno pues nos dijo que que todo esto se estaba trabajando ya desde el propio ayuntamiento que cuando se se detectaban este tipo de problemas bueno pues se podían las se ponían las medidas pertinentes y por quien realmente controla todo este tipo de de situaciones bueno pues se nos dijo que entendían que estas realidades que se producen en otros sitios pues que burlada no se estaba produciendo ¿no? y que entendían que bueno pues que en todo caso si se producía alguna puntual pues que había mecanismos para poderla poderla solucionar sin esto que se está planteando ¿no? es decir yo creo que la necesidad es la necesidad y evidentemente si hubiese un caso en el que o varios o los que fuesen que que tenían que acudir al colegio pues evidentemente acudirían pero me da la sensación de que los niños yo no quiero hablar de estigmatizar ¿no? pero que en plenas vacaciones tengan que acudir también a su centro escolar cuando el resto no acuden pues porque van a desayunar o van a comer o van a cenar o van a ducharse pues creo que que es incluso no desconectar el niño de lo que es su entorno habitual y cotidiano ¿no? creo que hay soluciones diferentes bueno pues mira si hay problemas y esta fuese la solución pues adelante pero creo que puede que incluso en burlada no se den y que inclusive bueno pues si se dan ya haya mecanismos para que esto se corrija ¿no? por lo tanto de ahí mi abstención ¿no? bueno pues vale pero no la acabo de entender muy bien la moción entiendo cual es el fondo que nadie se quede sin comer o que nadie se quede sin su aseo diario pero pero bueno pues pensamos un poco más allá y pues otra de estas de cara a la galería ¿no? a nuestro entender por lo tanto nos vamos nos vamos a abstener y Manuel sí nosotros nos vamos a abstener no porque no no entendamos que el asunto es es grave o puede ser grave porque el problema es que vamos en la comisión se habló de que se tenía que investigar más a fondo la casuística de lo que estaba de lo que estaba pudiendo pasar pero no tenemos datos no ha llegado ningún informe definitivo sobre al respecto el servicio que sepamos no ha emitido ningún informe y por otra parte sí que tenemos la duda de que si hay problemas durante el curso para que algunas familias todos sus miembros o por lo menos los niños y niñas tienen que recurrir al comedor infantil que sea su única comida que no que tampoco tenemos claro que esté pasando si eso no pasa también en otros periodos vacacionales incluso los fines de semana y tanto para el tema de comidas como para el tema del aseo esto creo que podría dar incluso para tratarlo a fondo en alguna otra en alguna otra sesión de comisión incluso en comisión extraordinaria y por otra parte las medidas que se proponen pues tampoco o sea también tenemos dudas de que sean las más adecuadas al objetivo que se pretende quizás podría haber otras medidas en el sentido de que se estigmatice menos a los niños esa parte se deje de que tengan que acudir al colegio también cuando son vacaciones no sé todo eso tiene su parte positiva y negativa pero tenemos dudas de que sea la medida más oportuna y el tema de las duchas podría solucionarse también los fines de semana en piscinas o en polideportivos bien ¿Joseba? Sí bueno ningún niño sin ningún alimento se vaya por delante y en el caso de Burlata pues lo mismo ¿no? Bildu cree que se debe garantizar una correcta alimentación a todos los niños y sí que comentar bueno pues que en primer lugar quiero decir que siendo un tema tan delicado pensamos que se ha trabajado muy poco tanto en comisión de servicios sociocomunitarios como en pobreza cero ¿no? como que ha pasado un poco de puntillas entonces de ahí un poco la pega que ponemos ¿no? en principio pensamos que los niños donde deben de comer es en casa con la familia y bueno pensamos que si habilitamos un comedor de cualquiera de los colegios públicos ¿no? para atender a estos niños estos se van a sentir pues un poco diferentes ¿no? se pueden sentir señalados pensamos que sería mejor garantizar la alimentación de los niños en sus casas como he dicho antes ¿no? y bueno hemos estado en contacto con los servicios sociales de aquí de Burlata y nos dicen ellos que al trabajar en red pues tienen o sea han estado en contacto con el centro de salud de Burlata y también con los centros escolares y nos han dicho que en principio no han detectado ningún tipo de pues de que ningún niño está pues con con esta con esta fatale ¿no? quiero decir entonces recalco pues que está bien garantizar la alimentación de los niños pero creo que haciéndoles ir en verano al colegio al comedor del colegio pues no es la más no es la solución más adecuada simplemente pues vamos a aprovechar los recursos que tenemos hoy en día en Burlata y y eso pues un poco pues insto un poco pues a que en las próximas comisiones de servicios sociocomunitarios se trabaje más el tema y entre todos no sé tengamos igual se nos ocurren varias fórmulas más bien nosotros vamos a suscribir íntegramente la intervención que ha tenido Tere Villanova entre otras cosas porque ha sido concejala de servicios sociales y conoce el tema perfectamente y coincide con lo que me traslada al actual concejal no tenemos claro y tenemos nuestras dudas de que la forma que se plantea en esta en esta moción sea la más adecuada para atender un eventual problema en el sentido que se expresa en la moción y además quiero recordar que los servicios sociales que son los mismos que vienen trabajando durante años estas cuestiones a fecha de hoy nos trasladan que efectivamente como dice el grupo de Bildu que no han detectado esa necesidad pero en el caso de que se detectase ya adelanto que los primeros que pondríamos algún tipo de solución encima de la mesa y con la correspondiente consignación presupuestaria si fuera necesario es este este equipo de gobierno si me permites vamos a ver yo es que de verdad nos lo vamos a tener que revisar porque oyendo lo que estoy escuchando aquí uno se queda perplejo un ayuntamiento que nos gastamos 240.000 euros al año en ayudas comedor llega el verano y como hace sol desaparece la necesidad vamos a ver ¿por qué nacen las becas comedor? con un espíritu muy claro creada por un equipo progresista que se nos dice desde servicios sociales que los niños donde tienen que comer es en el comedor ¿por qué? porque garantizas que ese dinero es por lo menos realizan una comida al día como mínimo por lo tanto cuando decimos que vayan a un comedor es que tienes garantía porque si no entonces las becas comedor lo que tenemos que hacer es repartirlas a las familias ¿por qué no se reparten a las familias? porque ahora ya no porque ahora cualquier familia puede estar en riesgo pero antes normalmente eran familias desestructuradas si tú le dabas el dinero a la familia tú no sabías si se lo estaban gastando en cualquier cosa en vez de darle de comer por eso nacen las becas comedor por lo tanto lo que yo no entiendo es que me digan desde un área de servicios sociales que desaparece de un plumazo una necesidad que durante nueve meses es fundamental hay ayuntamientos que están gastando 15.000 25.000 como Barañán en becas comedor entonces señores nos tenemos que revisar algo está fallando aquí algo está fallando algo está fallando yo no sé cómo es posible que llegue verano que la gente se va a la piscina y ya no comen ya no tienen necesidad de las familias yo de verdad creo que es algo que debemos de revisarnos estigmatizar yo lo que quiero es que un crío vamos a ver en Europa se abren los colegios todo el año y los críos están yendo todo el año excepto en mes de vacaciones y están los profesores y tienen y están allá dándoles clases al que necesita actividades deportivas es decir no tiene desde porque lo que nosotros planteamos y ojo lo planteamos hace un mes y le pedimos un pleno extraordinario para hacerlo en tiempo y forma ahora ya vamos para quedar bien pero no vamos a poder hacer nada era para haberlo hecho como tiene que ser con unas personas que estén allá y que estén ocupados y probablemente igual mientras están ahí sus padres o pueden estar trabajando o pueden estar buscando trabajo es decir que habría muchas más cosas que no solamente esto dice no se ha trabajado pero si es que pedimos una comisión un pleno extraordinario y no se ha hecho hemos tenido que traerlo a través de una moción ¿cómo lo hace la oposición? a través de una moción si estaríamos gobernando ya lo hubiésemos hecho claro si teníamos una mayoría cualificada no nos cabe otra entonces empezar a hablar aquí de oportunismo de no sé qué vamos a ver si llevamos dos meses en los medios de comunicación diciendo el problema que hay lo que pasa es que ojo es que en Navarra Navarra no hay problema ahora vivimos de maravilla somos la octava y en burlada no hay necesidad ahora 240.000 euros en pecas comedor no lo entiendo de verdad estando de acuerdo en casi todo estos mismos argumentos se podían haber utilizado cuando nosotros al principio de la legislatura propusimos un comedor social público y entonces no se veía ni la necesidad ni que tuviera que ser público sin más sigo diciéndote que un adulto ir a un comedor social pues bueno fastidia no es cómodo lo mismo que las familias que tienen que ir a que les den alimentos en las parroquias yo creo que tampoco es un plato de buen gusto pero llevar a los críos a un comedor social pues también estamos hablando de estigmatizar pues yo creo que comen mejor en el colegio socializan porque también se quedan otros niños que no tienen ninguna necesidad y sus padres pagan el 100% por lo tanto vamos a ver ¿no? ¿no? ¡Gracias!